y bueno ahora vamos a hacer el review de Lost Legacy de Starship un juego de Seiji Kanai publicado por AEG este viene en esta bolsita muy parecido a Love Letter pero es azul y nada tiene otra tipografía bueno en este juego básicamente lo que tienes que hacer es repartir cartas cada uno tiene una carta y en tu turno vas a hacer lo siguiente ves tu mano tomas una carta del mazo y decides que acción hacer eso es todo el juego con la diferencia de Love Letter por ejemplo que vas a tener que al final del juego descubrir donde está la Lost Legacy en esta versión la Lost Legacy es de Starship una nave eso es todo el juego y la verdad que es muy divertido lo he jugado de 2, de 3 y de 4 y creo que mi juego favorito es de 3 perdón, de 3 porque dura relativamente poco y hay mucha más interacción hay muchos más cambios muchos más cambios en las ruinas en la carta que dejas afuera del juego y entre las manos de los jugadores pero no tanta como para no saber no tener idea de dónde está la nave me parece que en 16 cartas es un juego que tiene más profundidad de lo que podríamos pensar por la simple cuestión de que nunca sabes dónde está la Lost Legacy la nave, perdón, nunca sabes dónde está la nave bueno al menos que la hayas visto en las ruinas pero siempre está esa duda de saber de ver qué es lo que estás haciendo con qué es lo que está haciendo el jugador de la derecha qué es lo que está haciendo el jugador de la izquierda y tienes que estar bien atento a todo eso porque puede ser que tomen así está su mano, tomen su carta y desechen algo, hagan una acción y tomen una carta y a lo mejor no la revuelven o a lo mejor sí, te engañan, no sé tienes que estar muy atento a todo lo que hacen los demás, no es como el love letter que estás pensando en sacar a los demás nada más aquí tienes que estar bien atento a qué es lo que están haciendo para que te des una idea de dónde está la nave al final del juego una de las cosas que no me gustan mucho es el arte, el arte de esta versión me parece que llena mucho las cartas son acciones muy sencillas y me parece que distraen demasiado entiendo que EG está tratando de crear un mundo con esta versión, con los demás, los Legacy que vienen con Seven Hero y demás, pero me parece que están muy cargadas visualmente y que distraen pero bueno, las jugadas son tan cortas que no te distraen muchísimo más me gusta mucho este juego, me parece que es una gran opción para enseñar a nuevos jugadores aunque tiene un poco más de complicación que el love letter porque hay cartas que te matan a ti si las ven, si ves cartas de otro jugador te puedes morir pero hay counters y demás, hay mucha, no mucha, hay más complicación que el love letter pero es bastante sencillo, cualquiera que haya jugado el love letter lo va a entender completamente es un diseño de Seiji Kanai y se nota inmediatamente es la misma mecánica de sword tomar una carta y realizar una de las dos acciones entonces, pues es muy parecido, por lo que vamos a hacer una comparación entre los Legacy y Love Letter bueno, pues ya tenemos aquí las dos versiones de un juego muy parecido que es Love Letter y los Legacy creo que la principal diferencia entre los dos juegos es la manera en que se gana si bien en los dos puedes ganar por eliminación, eso significa sacando a los demás jugadores de la partida al final en Love Letter gana el que tenga el número más alto y en los Legacy gana el que sepa dónde están las ruinas eso deja un poco el azar, el azar de sacar primero las ruinas o sacar primero una carta del juego entonces estás un poco, pues sí, supeditado al azar de las cartas y al barajeo de las mismas creo que se puede decir que Love Letter es más sencillo y los Legacy es para más gamers las acciones en los Legacy son, pues, más complejas, digamos porque tienes más decisiones al jugar la misma carta por ejemplo, si juegas un Search, tienes que ver una carta en las ruinas y decidir si vas a barajear o si vas a barajear o si vas a engañar y decir que estás barajeando a todos los demás todas las cartas y decirle a los demás que estás barajeando y demás, ¿no? entonces todas esas decisiones podrían complicar a un jugador nuevo en cambio, las cartas de Love Letter son sencillas haces una acción y haces todo lo que haces en el juego no hay más, no hay más complicación en nada de la acción el arte, pues creo que me gusta más el de Love Letter la verdad, como lo dije en el review de los Legacy me parece que este está muy cargado para una carta tan pequeña me parece que tiene demasiadas cosas y pues no sé, no me gusta tanto aunque soy muy fan de la temática de fantasía o sea, Dungeons & Dragons y todo eso no sé, creo que esta arte me parece un poco cargada para la carta tan pequeñita y en esta, en Love Letter, pues es muy clara, ¿no? muy sencilla y tiene una temática japonesa que, japonesa medieval, que está padre pues no sé, me parecen juegos muy parecidos y no podría decir cuál me gusta más, la verdad creo que habría que balancear entre las dos situaciones, ¿no? Love Letter lo recomendaría para personas nuevas en el hobby completamente nuevas, que no tienen mucha experiencia y los Legacy, para personas pues con un poco más de experiencia en el juego los dos son juegos muy sencillos que se entienden inmediatamente que se puede empezar a realizar estrategias conforme van pasando los turnos muy rápido y que además duran muy poquito creo que sí, la diferencia es mínima y la verdad, no sé cuál es el que me gusta más creo que para dos personas me gusta mucho Love Letter me gusta más Love Letter y para más de dos, los Legacy pues, eso ha sido el review espero que les haya gustado y recuerden que nos pueden escribir pueden dejar comentarios pueden hacernos preguntas lo que quieran, recomendaciones este, pues lo que sea comentarios, críticas, todo y bueno y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa adiós